Música Estamos con Sebastián Sciolini, vinculante de Almeandre, vamos, oye, ¿otro gol no se pudo llevar la victoria? Sí, sí, la verdad que no, no tengo lástima, creo que habíamos empezado haciendo un gran partido, primero 20 minutos manejamos la pelota, creamos situaciones, después del gol sacaron la pelota de ellos, le dimos la iniciativa, luego nos podimos atacar hasta que no empataron y bueno, en la misma vuelta teníamos que ir para adelante nuevo y le creamos situaciones, así fue ganar. ¿Se conformaron, por decirlo de alguna forma, con el gol tempranero y como que se relajaron un poco y perdieron la pelota y el domingo del partido? Sí, la verdad que sí, como te decía antes, lo primero que viene fue muy bueno, manejamos la pelota, creamos situaciones, y después no sé qué me pasa, es que saber que es más de local, cuando hacemos un gol tenemos que ir a buscar el segundo y liquidar los partidos. Después del empate de comunicaciones cayó el baldazo agua fría y se dieron cuenta que había que ir adelante y les faltó un poquito de tiempo para dar vueltas. No, seguro, seguro, pero bueno, queda la tranquilidad que sabiendo que cuando los partidos los vamos a buscar y sabemos que tenemos que ganar, el equipo responde bien, así que nada, tenemos que emprenderlo, liquidar los partidos y ser más punzantes. ¿Se habló algo ya en el vestuario, imagino, con mucha bronca por dejar puntados en el camino y de casa? Sí, sí, la verdad que sí, con un poco de bronca, pero bueno, hay que mirar el lado positivo, que el equipo no perdió, que seguimos sumando, es un campeonato largo, pero bueno, hay que mirar que empezar a tener victorias seguidas. Bueno, ya, gracias, felicitaciones por el gol y bueno, que la próxima sea con éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.